¡Hola, cuberos! Hoy tenemos una comparación, no solamente entre los dos cubos 2x2 de GAN, la versión 1 y la versión 2, sino también con otro cubo que dicen que es de los mejores 2x2, el Kiji Buxia. Así que ya que estamos, aprovecho y comparo estos tres 2x2, que son ahora mismo de los mejores 2x2 que hay en el mercado. ¿Y tú qué opinas? Bueno, tienes razón, pero espérate un momento que ahora vamos a ver todo paso a paso, ¿vale? Bien, para comparar estos tres cubos vamos a hacer lo siguiente. He establecido una serie de categorías, creo que son 8 en total, y voy a puntuar de 1 a 3. Al final sumaremos las puntuaciones y así veremos, en mi opinión, en la opinión de One Minute, cuál es el mejor 2x2. Antes de nada, ya sabéis que esto es muy personal, seguramente otra gente opine de un modo diferente, pero para gustos los colores. Aquí tenéis mi opinión y espero que os guste y, como siempre, en los comentarios podéis indicar cuáles son vuestras preferencias, etcétera, etcétera. También quiero aclarar que este es el 2x2 magnético de Buxia, entonces quiero aclarar que estos dos no tienen imanes, entonces no voy a entrar a valorar el tema de los imanes. Y como estos dos no tienen imanes, pues también son más ligeros, tampoco voy a entrar a valorar el tema del peso. Y bueno, es un 2x2 y no importa mucho el peso, a no ser que sea una barbaridad. Pero en el caso de estos tres cubos, ninguno es muy pesado, ¿vale? Pero para que nadie se queje, vamos a pesarlos con una balanza de precisión y así nadie se queda con las dudas. No dices nada, te está saludando. Bueno, bien, el Buxia pesa 65,2. El GAN versión 1, 52,1. Y la versión 2, 51,6, el más ligero de todos. Así que quien quiera un cubo súper ligero, pues ya sabéis que este es el más ligero. Eso sí, sin imanes, claro está. La primera categoría que vamos a hablar va a ser el tamaño. Esto sí que es importante. Como su nombre indica, el GAN 249 mide 49 milímetros. Es un milímetro más pequeño de lo que estamos habituados normalmente. Un milímetro no se nota nada. Sobre todo si tienes las manos pequeñas, seguramente lo agradecerás. Yo prefiero, sinceramente, el tamaño de toda la vida de 50 milímetros. Se nota un poquitín, ¿vale? No es mucho. Pero se nota y al final si estás acostumbrado, pues lo tienes en cuenta. Así que la puntuación mía personal, pero también porque tengo manos más o menos grandes, pues sería para el Buxia un 3 en cuanto a tamaño. Y bueno, como es solo un milímetro, pues tampoco voy a castigar a estos dos cubos. Simplemente un 2 y un 2. Seguimos con los colores. Como habéis podido apreciar, el Buxia es fondo negro con pegatinas y estos dos son stickerless. Pero son stickerless de una forma diferente. Porque si os fijáis, este cubo tiene el interior negro y este cubo tiene el interior blanco. La versión 2 tiene el interior blanco, ¿vale? Eso hace que los colores estén un poco más definidos, en mi opinión, en este cubo. Con estas líneas negras, como que cada pieza se distingue más y añade cierta ventaja en el reconocimiento de colores. Es mi opinión, ¿vale? Aquí obviamente los colores se reconocen bien. No es que digas de repente, no, oh Dios mío, no sé qué colores son. No, no, no. No es el caso. Y además, si os fijáis, el rojo es diferente. Esto es un rojo más intenso. Este es un poco más claro, más fosforito. Al igual que el naranja, aquí lo veréis claramente. El amarillo también. O sea que por lo menos la versión 2 sacaron unos colores diferentes. Por cierto, tengo todos los cubos mezclados porque es el estado normal. Cuando vayas a una competición, te lo dan mezclado y tú lo tienes que resolver. Si hablo de todas estas cuestiones con el cubo resuelto, pues el contraste de colores no se va a ver bien. Aquí con el cubo mezclado, como es un cubo pequeñito, pues te haces una idea de cómo tú lo verías en una competición. Yo sinceramente prefiero ver un poco más este contraste. Del Kigi poco hay que decir porque como son las pegatinas clásicas con un contraste perfecto, pues para mí tiene un 3. En el caso de la versión 1, para mí también tiene un 3 debido a este fondo negro, estas líneas negras que hacen que se diferencien bastante bien los colores. Y la versión 2 le voy a dar un 2 simplemente porque prefiero esas líneas negras. Así yo creo que el diseño era más atractivo aquí en este cubo en cuanto a esas líneas. Pero bueno, un 2, tampoco lo castigo. Un 2 es lo que se merece. Vamos con la tercera categoría que es agarre del cubo. El Kigi Buxia poco hay que decir porque tiene el tacto de siempre que hemos visto en un 2x2, pues un cubo de plástico normal con unas pegatinas y pues se gira con facilidad. No vas a tener problema de agarre ni nada de eso. En cambio, ha sido un tema muy polémico con esto de los cubos GAN. GAN ha innovado, ha innovado con el tema de hacer el 2x2 pues con una textura así mate, un tacto muy diferente al que tenemos costumbre. Y según lo que he podido ver en las redes sociales y en muchos vídeos, hay mucha gente descontenta en el sentido de que dicen que el cubo se resbala. En mi opinión tienen algo de razón, ¿vale? Algo de razón llevan. Y yo sinceramente no acabo de habituarme del todo, me gusta porque es diferente, pero no acabo de habituarme del todo a sujetar este cubo también como hacía con los de siempre, ¿no? Por esa razón al Buxia le voy a dar un 3 y a estos dos pues les voy a tener que dar un 1. Simplemente porque de GAN se espera lo mejor y este tema pues ha sido un poco polémico y yo creo que en un futuro pues sacarán cosas mejores. Pero no os preocupéis los amantes del GAN que tiene otros aspectos donde va a destacar también. Hablemos ahora de sensación de giro. Sensaciones en la mano, ¿me entendéis? Este es un apartado que no es fácil de describir, ¿vale? Porque son sensaciones, es difícil expresarlo con palabras. Pero bueno, el Buxia está fantásticamente bien, va muy bien a la mano, la sensación de giro es agradable, los imanes están muy bien, pero no quiero entrar a valorar mucho eso. Simplemente que sepáis que los imanes son perfectos, la fuerza perfecta. Pero hablamos de sensaciones. Y ahora os diré que nota le pongo a este porque es importante compararlo con estos dos cubos. En mi opinión, con lo que GAN se acertó, claro, hay pros y contras, ¿no? Y un pro es la sensación. En mi opinión, podéis ver el unboxing, cuando abrí este cubo flipé. O sea, flipé en el sentido de, ostras, esta sensación nunca la he tenido con un 2x2. Y eso ya es decir, porque han salido cientos de 2x2 al mercado. Entonces, cuando giras este cubo y lo notas tan suave, tan diferente, un sonido diferente y agradable. Pues dices, muy bien GAN, se lo ha currado. El diseño también es diferente, tiene esta especie de GES, aunque no son GES exactamente, pero es bueno, la manera de hacer de GAN ahora y eso. Luego la versión 2 vino con el diseño este de panel de abeja. No sé si lo veis por ahí un poquito. Entonces, eso añadió quizás un poco más de velocidad al cubo. Ahora hablaremos después de la velocidad, pero la sensación de estos dos cubos, tanto uno como de otro, son buenísimas. Así que tienen el 3 por esta novedad que a mí me encantó. Y este tampoco lo voy a castigar con un 1, porque no se lo merece, pues tiene un 2, porque las sensaciones son muy buenas también, pero no tan novedosas como el caso del GAN. Pues vamos con la quinta categoría, la velocidad. Bien, en cuanto a velocidad, ha sido también muy discutido el tema del GAN, porque no era tan veloz como se esperaba. Es un cubo más que para resolver así tranquilamente va perfectamente bien, con esas sensaciones agradables de las que hablaba. Pero en cuanto a velocidad, el Buxia no tiene nada que ver, o sea, vuela mucho más. La versión 2 es verdad que mejoró un poquito, es más veloz, quizás tiene menos rozamiento con este diseño del panel de abeja. Y va más veloz, este es como más controlable. Seguramente estos son sensaciones que se atenúan usando el lubricante adecuado. Pero la puntuación más alta se la lleva el Buxia con un 3, un 2 para la versión 2 del GAN y un 1 para la versión 1. Seguimos con el corte de esquinas. Hay que aclarar que tenemos que tener los 3 cubos con las mismas tensiones, más o menos. Ahí lo veis. Bueno, corte directo en el Buxia es sin ningún problema. Es impresionante, incluso un poco más, también va a hacer, a veces también depende un poco del lado. A ver, por ahí, ya se iba para el otro lado. Bueno, medio cubo lo hace sin ningún problema. El GAN le cuesta un poquito, a lo mejor lo podría aflojar aún más, pero claro, hay que tener los 3 cubos iguales. Le cuesta un poquito más al GAN, por lo que he comprobado yo en estas semanas que lo he estado usando. Corte inverso, pues correcto, un poco más de media pieza sin excesivo problema, tanto la versión 1 como la versión 2. Bueno, quizás aquí, no, también lo hace, un poco depende del lado, pero media pieza y un poquito más a lo mejor sí que hace. Entonces que aquí el corte inverso es donde marca la diferencia, el Buxia, porque es sin ningún problema. Visteis que con el GAN me costaba un poco y con la versión, perdón, y con el Kijibuxia, incluso más de media pieza, lo hace. Así que se lleva un 3 y tampoco quiero penalizar mucho al GAN porque tiene un buen corte de esquinas, un corte de esquinas correcto. Así que se lleva cada cubo un 2. En cuanto a bloqueos, quiero decir que según mi experiencia, según lo que he podido cubear con estos cubos en esta semana, el Buxia no es que me provoque bloqueos, pero al ser extremadamente veloz, vale, no los he lubricado ninguno. Estamos hablando del cubo como viene tal cual, sin lubricar ni nada. Entonces, al ser tan veloz, a veces se me ha bloqueado un poquitín, vale, no mucho, algo anecdótico. Al igual que la versión 1, que extrañamente, no sé si es por el diseño interno o qué, la versión 2 se bloquea mucho menos, va mucho más fluida y tengo menos problemas de bloqueos. Así que se lleva un 3 y estos dos cubos un 2 cada uno. Pues tan solo nos queda hablar de un último apartado que si queréis lo podéis sumar o no sumarlo. Yo lo voy a sumar porque como son 3 cubos 2x2 muy buenos, pues ya que pagas un dinero un poco más elevado para lo que es un 2x2, pues por lo menos tenerlo en cuenta, que es la presentación, el empaquetado. No tengo aquí la caja de la versión 2, pero era muy parecida a la versión 1 y bueno, pues con unos diseños un poco diferentes por fuera. Y la caja del Kiji, pues nada nuevo, no va nada, simplemente viene envuelto en cubo, en un plastiquito, pero a estas alturas no es ninguna novedad y sí que hay gente que le importa un poco la presentación. A otros les da igual, pero a otros es importante las cajas que trae y eso. También esta caja te trae una herramienta para ajustar el cubo y algún pequeño accesorio más. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta también. Le doy un 3 a las dos versiones de GAN y un 1 al Kiji Buxia. Así que si sumamos todos los resultados, ¿quién ganará? Pues yo ya he sumado todo y si no me equivoco, el Buxia se lleva 20 puntos de 24 posibles. En segundo lugar estaría la versión 2 del GAN, que se lleva 18 puntos y muy cerca 17 puntos la primera versión. Tengo que hacer algunas matizaciones. Por ejemplo, este cubo es con imanes, entonces el desempeño es un poco diferente y también al llevar imanes es un poco más caro. Entonces esto, tenerlo en cuenta, a alguno le compensará comprarse una versión del GAN que es más barata que la versión con imanes de Kiji, y otros preferirán gastarse un poquito más y tener los imanes. Y al final es una cuestión muy personal. Como os decía, las sensaciones me encantan en estos dos cubos, pero a lo mejor para competir hay gente que prefiere este. Y bueno, es curioso que las dos versiones de GAN salieron muy seguidas a la venta. Cambia solamente el interior que es blanco y el diseño este de panel de abeja. Y fijaos que la puntuación ha sido 17 y 18 aquí en mi vídeo. Entonces hay muy poquita diferencia. Los dos son buenos, este medio gramo más ligero o un gramo más ligero era. Y bueno, pues muy muy parecido los dos. Pero bueno, es buena noticia que GAN se haya introducido en otros cubos el 2x2. Próximamente vendrá el 4x4. Espero que os haya gustado esta comparación. Dejadme vuestras impresiones en los comentarios. Y bueno, si queréis más comparaciones así entre cubos, dejad un like en el vídeo. Y incluso podéis proponer comparaciones en los comentarios. Compara el 3x3 GAN con el 3x3 Power de Bulk. Bueno, como queráis. Pues espero que os haya gustado mucho este vídeo. Y muy pronto más en One Minute. ¡Hasta luego, coberos! ¡Gracias! ¡Gracias!